hola cómo están gracias por estar en mi canal miren para poner la aplicación de esta guitarra que ya vieron en la miniatura utilizo pues el dibujo tengo el dibujo ya aquí una vez que lo dibujé en papel pues es papel que usamos para dibujar o el papel que ustedes tengan de un cuaderno o el que sea lo pasé en papel de china un papel que es muy delgadito y para esto entonces también voy a necesitar aparte de este papel y mi dibujo y lo de este con el que éste voy a coser con este tipo de hilo o del que ustedes quieran pueden utilizar pero yo voy a utilizar uno que se parece al al hilo más grueso este y lo que es más grueso pues no es un hilo en sí es un cordón en méxico le llamamos cola de rata miren ahí está a ver si se aprecia es grueso y y brillante me gusta ese entonces voy a utilizar ese necesito la camiseta que voy a en la que voy a coser y lo que voy a hacer para iniciar o algo muy importante necesito alfileres de este tipo este tipo de alfileres para unir la tela perdón el dibujo en el papel a la tela entonces este lo que voy a hacer es decidir en qué lugar quiero mi mi dibujo quiero la guitarra de esta manera ya ustedes eligen si la quieren aquí aquí acá o acá pero yo la quiero así que quede así en esta forma entonces voy a fijarla a la camiseta para quienes no sepan cuál es el papel china miren es ese papel que es se puede usar para envoltura de el regalo un papel muy delgadito lo venden así por por pliego pues ya ya lo fijé con con mis alfileres algo muy importante es antes de poner el hilo de unir el hilo aquí al dibujo lo que voy a hacer es ver dónde voy a iniciar y dónde voy a terminar porque yo quiero lo menos posible cortar el hilo quiero usar empezar aquí y cortar hasta que finalice entonces yo lo que hago lo que hice es ver que yo voy a iniciar aquí me voy a ir así por esta curvita continúo sigo este proceso este paso me vengo siguiendo esta parte lo voy siguiendo hasta arriba doy la vuelta y bajo y termino hasta aquí donde inicie algo muy importante que se me olvidaba comentarles es que abajo puse una un cuaderno para que no vaya yo a a tocar algo más entonces ahí voy curva por curva deteniendo con alfileres una vez que ya tengo formada al 100% o al 90% la figura con él con el cordón voy a empezar a coser voy a empezar a coser voy a empezar a coser donde tengo mi inicio y ahí voy a ir siguiendo el papel se va a ir rompiendo porque es muy delgadito pero como yo ya lo tengo unido a los con los alfileres a la tela pues voy a irme guiando por donde está el cordón y aparte permítame tengo el dibujo aquí en esta hoja entonces voy a irme guiando por la hoja por este dibujo y por lo que tengo aquí porque lo hago así porque si no lo tengo a digamos a unido con los alfileres como el papel se va a ir rompiendo cuando lo vaya cosiendo se me va a ir perdiendo la figura y como no la tengo dibujada en la tela entonces es por eso que lo hago de esta manera unirlos unirlo con los alfileres vamos a empezar por donde está el inicio de mi cordón miren aquí el inicio ya está ahora me voy para arriba siguiendo el el cordón ya si voy a ir siguiendo el cordón nada más me voy voy guiando voy cosiendo por donde el cordón me guíe hacia donde va la figura y ahí conforme voy avanzando como yo estoy viendo mi dibujo lo tengo acá en frente de mí voy dándole la forma yo le voy dando la forma con mis dedos y voy introduciendo la aguja porque el hilo es perdón el cordón es un cordón que es fácil de manejar porque es está firme y es fácil irlo moldeando moldeando y así continúo y así continúo una vez que ya terminé el cuerpo de la guitarra digamos sigue sigue los detalles de adentro eso lo voy a hacer con hilo delgadito de este con el que borde de esta de este hilo voy a hacer los detalles de adentro vamos a empezar aquí tengo el dibujo de la guitarra pero estoy pensando en que solamente le voy a poner las clavijas que van aquí y las que van aquí estas clavijas que se usan para para afinar la guitarra voy a poner solo estos estos que son seis ahorita veo cuántos le pongo y estas tres creo que lo demás lo voy a dejar así en blanco aquí voy a hacer una una marca para iniciar y ya me voy a ir bordando para arriba aquí saco la aguja y voy a hacer un nudo francés un nudo francés es la tira y enrollar la aguja alrededor del hilo como el nudo queda pequeño este nudo francés entonces hago otro en el mismo lugar aquí mismo para que esté más más grueso saco la aguja y vuelvo a formar otro nudo ahí formó otro y ya va a quedar más grueso y así continúo hasta hacer los seis vamos a hacer el último el último punto el último punto y se termina ya terminé esta parte ahí están las llaves los botones para el volumen ahora voy a hacer los que van aquí abajo ahí quedaron los tres que van en la parte de abajo de la guitarra pues aquí está cómo se ve miren aquí está el diseño de mi guitarra eléctrica gracias por estar en el canal gracias por ver el vídeo espero que les guste este diseño y nos vemos en un siguiente vídeo